Traidor, apareció el Pepe Lo ganan, lo sirve, sí, otra vez el Pepe Sanz Qué distracción del fondo de unión Y cuánta, cuánta experiencia, cuánta experiencia de Sanz Reclamaban falta y lo anticipa bien Roger Martínez Y la pelota viene por aquí, el equipo quedó muy mal parado, muy desacomodado Y hay que ver esta jugada, eh Hay que verla, está al límite Pepe Sanz, eh Es para mirarla un par de veces Lo cierto es que apareció solito y definió sin problemas A ver, ahí, frenamos, está habilitado, misma línea Bien Maidana, está habilitado Está habilitado Pepe Sanz, gana el 2-1 y 2-1 Cuando el mejor en el segundo tiempo había sido Unión Segunda llegada, antes lo había tenido Rosales Ahora Pepe Sanz Líquido